No digo, esta semana esperaba que te hayan pagado un monstruo y cobre. Ah, no tiene. Yo no tiene. Yo miré la barita, no. Yo la pide recién hacer. La que era la mía, la barita a las 6 de la tarde que me traté de la cancela del día anterior. ¿Ves? Y por favor. No saben ni cuando. Guay, de la ruta que te chiflá, ¿eh? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya, dejame quieta, dejame quieta. ¿Precis que estaba en San José? Sí, está acá. Está en Santo, ¿eh? Sí. No está conocido. ¿La quiere para el circo? ¿La va chiflando? Sí, sí, sí. ¿Eh? Nada. Esto se ve solo acá, ¿eh? Es silagra. Ahí salió otro. ¿Quién es también que salió? No, no es la circo. ¿Ese no es John Bay, no? No. Sí. ¿Ese va? No sé, va a ser un clásico que viene ahora, me dice. ¿Qué clásico viene ahora? ¿Será que la altura? No, que la altura no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa?